Un pedazo de madera era mi juguete de niño. Un pedazo de madera tirado por un hilillo. ¿Cuántas veces no soñé tener un juguete mejor como aquellos que miraba a los niños de mi alrededor? He crecido ya con el paso de los días. Y aún conservo aquel juguete todavía es mi alegría. Los años pasan, los recuerdos quedan. Las gentes se van, el tiempo se las lleva. Parado frente a las vías yo miro pasar el tren. Como cuando era niño y lo miraba también. Mis amigos de aquellos juegos ya no están. Unos se han ido y ya no volverán. Los años pasan, los recuerdos quedan. Las gentes se van, el tiempo se las lleva. Seguiré el camino que desde niño he seguido. Hasta el día en que mis huellas con los años se hayan ido.